hola hoy voy a mostrarte el plano arquitectónico de este diseño de casa ideal para un terreno de 10 metros de frente por 20 metros de fondo y en esquina este diseño lo desarrollé en dos niveles y contiene una recámara en planta baja para los abuelitos de la familia y arriba en planta alta contiene dos recámaras más también contiene un estudio y un área de juegos también y sala de tv además de todos los espacios necesarios para el buen funcionamiento de esta casa habitación pero antes déjame preguntarte algo vas a construir tu casa y necesitas saber cómo optimizar tus espacios para que sean funcionales confortables agradables bonitos e impactantes y sacarle el mayor provecho a tu terreno para que tu inversión sea segura no te preocupes y deja de buscar ya por internet lo que tú necesitas es tener en tus manos un diseño que te proporcione toda la información necesaria y bien organizada para que puedas construir tu casa de forma segura y de forma profesional pero ahora déjame presentarme contigo mi nombre es rigo salgado y llevo más de 20 años diseñando supervisando y construyendo casas habitación y ahora es un gusto poder presentarte este nuevo proyecto de casa que he realizado últimamente y es un diseño que necesitas tener en tus manos porque ya está listo para construirse solamente le entregas el diseño a tu constructor de confianza y se organizan para comenzar a realizar la casa de tus sueños ahora sabías que si construyes sin planear tu casa es mucho más caro y riesgoso que cuando tienes resuelto tu diseño antes de colocar siquiera la primera piedra tener tu diseño resuelto anticipadamente funciona perfectamente bien y para comprobarlo podemos recurrir al principio universal mencionado en su libro por el célebre doctor stephen covey donde basa uno de sus principales hábitos del éxito comenzar con el fin en mente es el principio universal de que todas las cosas se crean dos veces siempre hay primero una creación mental y luego una creación física en caso contrario si no haces primero la creación mental que es tu diseño después en la creación física cuando construyas tu obra tendrías que hacer varios cambios muy drásticos que aumentarían el costo de tu obra y estarías gastando mucho más dinero del que pudiste haber invertido en la elaboración de tu diseño si adquieres hoy mismo este proyecto mañana te organizas con tus constructores y pasado mañana comenzarás a realizar tu obra explicaré cómo conseguir este diseño más adelante entonces hablemos de resultados por un momento aquí te muestro los comentarios de algunos de mis clientes con los que he trabajado y les he elaborado sus proyectos de casas vamos a verlos en este momento ya estamos en mi página web y vamos a ver esos comentarios que te quiero dar a conocer mira aquí el primero dice buenas tardes arqui quería avisarle que prácticamente ya acabé con mi proyecto de la casa me quedó todo muy bien me gustó mucho el diseño y todo incluso mucha gente que ha ido a mi casa le gustó como la diseño y ya me preguntaron referencia a usted ya lo recomendé con un amigo un primo él lo va a contactar para que le haga un diseño de casa le voy a dar su número para que le haga su diseño de casa nuestro usuario por privacidad no damos a conocer su nombre este es uno de los comentarios vamos a ver otro más aquí lo tengo mira hola rigo te quiero agradecer por el trabajo de fachada que me hiciste el favor de realizarme me encantó ya nada más ando cotizando el trabajo te enviaré fotos una vez que esté terminada una vez más gracias saludos bien otro más aquí mira arqui me comentó mi papá que le mandó el pago restante quiero agradecer toda la paciencia y mi papá quedó encantado con el proyecto mil gracias otro más vamos a ver aquí mira si recomiendo al arquitecto rigo mi experiencia es muy positiva había ya comenzado a construir y gracias a que mi esposa encontró el anuncio de la asesoría del arquitecto rigo nosotros pudimos mejorar mucho las recámaras y sala comedor con una cocina de acuerdo a nuestro gusto por eso estamos muy contentos recomiendo al señor rigo gracias y tengo varios comentarios más de éxito garantizados ahora porque te presento estos comentarios no es para presumirte ni mucho menos sino para que veas que los diseños que estoy realizando cubren las necesidades y las expectativas de mis clientes más cercanos a quienes les he trabajado y les estoy haciendo sus diseños ahora voy a ser directo y claro has visto algunas casas con problemas de espacios mal distribuidos con mala circulación con muros que estorban con traves feas arriba en medio del plafón con problemas de ventilación natural también una mala iluminación natural y su terreno muy mal aprovechado todo esto es por no haber hecho una correcta planeación antes de comenzar a construir su casa pero no te preocupes todo eso está solucionado en este diseño y funciona aún si no tienes conocimiento sobre ingeniería arquitectura o construcción solamente tienes que darle este diseño a tu constructor de más confianza y se organizan para comenzar tu obra desde ya muy bien ahora si te presento este diseño de casa vamos a hacer el recorrido en el plano arquitectónico para que veas la distribución mira aquí está esta es esta es la configuración del terreno tiene 10 metros de frente aquí por 20 metros de fondo bien y está en esquina como puedes ver mira configuración del terreno y aquí está lado las dos calles entonces vamos a ver primero el acceso peatonal aquí está el acceso peatonal mira entras y aquí está un vestíbulo un pasillo un pasillo aquí tenemos inmediatamente la sala y el comedor en un solo espacio como puedes ver todo esto es un solo espacio para sala y comedor área de estar bien a partir de aquí bueno puedes pasar mira esta es la entrada puedes pasar y puedes comenzar a subir hacia la planta alta donde están las recámaras el estudio y el salón de juegos aquí tenemos fíjate un área de jardinera en aquí en esta parte esto es el vestíbulo pasillo también por aquí bueno puedes ver aquí está la cocina puedes entrar a la cocina de la estufa la tarja refrigerador y una barra si una barra para despacho de este comedor tienes en la cocina entonces a partir de aquí también del vestíbulo podemos ir a este baño que está aquí que va a dar servicio a toda esta área de estar de recepción pero a la vez pues es un baño completo que quiso el propietario dejar aquí no por aquí entramos mira al baño esta es la puerta este es el lavabo este es la regadera y el sanitario y también por acá bueno puedes pasar a un área de terraza aquí está terraza y asador pero antes de pasar a esta terraza tú puedes entrar a esta recámara número uno aquí en planta baja para los abuelitos de la familia aquí está mira recámara aquí ventilación y pasas aquí por el medio de esta puerta a este vestidor este es un vestidor para la recámara número uno aquí está entramos aquí a su baño este es lavabo sanitario y regadera bien esto se va a hacer en una primera etapa toda la primera planta es por eso que se deja una recámara completa con su vestidor y su baño y ya después cuando se construye el segundo nivel pues esto va a pasar a ser una recámara para los abuelitos o para algún huésped de la familia entonces ahora sí salimos por medio de estos canceles a la terraza aquí está mira aquí hay un asador y la tarja luego de aquí luego de aquí podemos salir a el área de estacionamiento este es el estacionamiento donde entramos por esta otra calle entramos aquí aquí están los portones y aquí nos estacionamos uno dos autos aquí un jardín bien bonito y esto es lo que contiene la primer planta no planta baja como lo pusimos aquí bien entonces por aquí vamos subiendo hacia planta alta y vamos a dar vuelta aquí y ahora me voy a trasladar aquí a la planta alta mira ahí está entonces veníamos subiendo por acá y llegamos a este vestíbulo verdad a partir de aquí bueno podemos pasar de una vez a la recámara número 2 por esta puerta mira recámara número 2 y aquí un gran vestidor un enorme vestidor ya no quiso baño aquí el propietario porque porque el baño lo pasamos a esta parte y lo va a compartir con la otra recámara entonces prefirió tener un gran vestidor aquí iluminado y ventilado en esta parte y entonces vamos a ver este baño mira aquí entramos y está el lavabo sanitario y regadera ventilado e iluminado en esta parte ahora aquí la recámara número 3 entramos por aquí aquí está su closet recámara 3 y aquí su ventana esto es un gran vacío que es el área del estacionamiento bien también a partir de este vestíbulo podemos ir a un estudio mira por aquí entramos esto es un estudio con sus libreros a los costados aquí como puedes ver y su mesa de estudio aquí arriba va a haber un domo para ventilar e iluminar esta parte no este cuarto también por aquí podemos entrar y llegamos a una sala de tv aquí está mira y aquí tenemos un área de juegos también verdad entonces salimos por aquí directamente a una terraza por medio de estos canceles aquí salimos esta terraza también por aquí salimos a la terraza bien todo esto va a ser parte de la fachada frontal que ahorita te la voy a mostrar entonces esta es la segunda planta y vamos a continuar subiendo por este circuito de escaleras hacia la azotea vamos a ver que hay en la azotea aquí fíjate aquí llegamos llegamos aquí y está el cuarto de lavado y planchado como puedes ver aquí lavadero lavadora y su secadora y ya de aquí salimos hacia la hacia el área de azotea aquí para el tendido de la ropa no todo esto es la azotea aquí hay un domo como te decía para el área de biblioteca bien esto es la planta de lavandería planta de techos y aquí es donde están los tinacos ya hasta arriba mira dos tinacos va a haber dos tinacos verticales rotoplast capacidad 1100 litros cada uno esta es la planta de techos bien pues esas son las plantas de este diseño mira este es el diseño este es el acceso sus bardas por acá entramos hacia por con los carros aquí dos carros aquí arriba mira la terraza y balcón y este es el área de las escaleras aquí el área de los tinacos y entonces vamos ahora a ver aquí el complemento que son buenos la fachada lateral mira la fachada lateral la fachada frontal de acuerdo así se ve aquí aquí como se ve en la fachada tridimensional y esto bueno son los cortes no para ver alturas y la forma de construirse bien ahí está este es el jardín interior mira el que está en las escaleras entrando en las escaleras y bueno este sería ya el plano arquitectónico ya con medidas y todo aquí te lo muestro mira esto sería el plano arquitectónico que tiene sus cuatro plantas fachadas y cortes bien este ya está listo para imprimirse en 60 centímetros por 90 centímetros de largo entonces vamos a ver las medidas de estos espacios mira aquí vamos a comenzar en orden te voy a dar la medida de esta sala aquí la medida sería en esta forma mira tiene 4 15 y desde las escaleras tiene 4 metros este espacio tiene 4 metros y ahora te voy a dar la medida del comedor aquí tiene 4 metros también y el espacio utilizado por este comedor es de 4 15 también porque porque aquí tenemos un pasillo de acceso de 1.40 si viste y entonces te voy a dar toda la medida completa donde está sala y comedor juntos en un solo espacio solamente divididos bueno pues por los muebles y un pasillo virtual no así está 9.70 de lado a lado todo este espacio se va a ver completo por los 4 metros ahora la escalera mira te voy a mostrar esta medida de escalera tiene 1.30 y así comenzamos a subir hacia acá pero obviamente aquí se reduce porque el efecto de que acá se esconde el muro que sostiene la escalera entonces se ve un poco más amplio de 1.30 pero aquí vamos a dar la vuelta bien de 1 metro ahí está si vamos subiendo y aquí se reduce ya para llegar a planta alta aquí bueno hay una hay un pequeño jardín en el interior te voy a dar la medida de esta cocina mira 3.05 por 4 metros esta buena cocina de muy buen tamaño aquí el pasillo aquí el pasillo bueno le vamos a colocar su medida también tiene 1.40 el pasillo pasillo vestíbulo y ahora vamos a revisar aquí el baño un baño normal estándar que tiene medidas de 1.95 por 1.95 un baño completo bien las puertas de los baños y de las recámaras de 90 centímetros la mayoría de veces medida estándar 90 centímetros de ancho por 220 de altura bien ahora recámara número 1 pues también te voy a dar la medida de las puertas para que tú veas 90 centímetros bien y esta recámara tiene esta medida mira aquí te la doy tiene 3.75 por 4 metros 3.75 por 4 metros y acá te voy a dar la medida de este vestidor de la recámara número 1 tiene 350 por 2.95 por 2.95 y aquí el baño 150 de ancho por 2.95 un baño completo ahora vamos a ver esta terraza tiene 2.85 es un área para el asador y convivencia aquí mira 2.85 por 5.55 como puedes ver y aquí bueno el área de estacionamiento tiene un ancho total de 5.15 la entrada te voy a dar la medida de la entrada como no aquí está 5 metros entras en 5 metros y bueno el largo de este estacionamiento el largo útil sería de aquí hasta acá tenemos 5.70 de estacionamiento si dos autos 5.15 por 5.70 y aquí un área de jardín esta es la planta baja pero también quiero darte este detalle mira cuánto le dejé aquí para la entrada 1.40 por 1.40 bien y aquí bueno pues el acceso también tiene 1.40 mira la entrada de la calle hacia la casa esto es jardín y esto es jardín estas son las medidas que puedes te pueden servir para que veas el verdadero dimensionamiento de cada uno de cada uno de los espacios de este diseño de casa y aquí mira subimos te voy a mostrar cuánto tiene la escalera ya aquí los dos espacios de escalera son el mismo ancho mira aquí te lo voy a poner te acuerdas que abajo tenía 1.30 pero es porque un muro queda escondido abajo de la escalera y se amplía 30 centímetros y aquí de 1 por 1 aquí subimos y bajamos con el mismo 1 metro en lo ancho aquí tenemos el vestíbulo baja y sube y vamos a ir a la recámara número 2 para que vayamos en orden te voy mostrando en orden para no perdernos mira 3.75 por 4 metros esta recámara número 2 y ahora este vestidor este gran vestidor 5.15 por 2.95 ahí te pongo la medida y ahora la recámara número 3 tiene 3.90 por 4.80 aquí ahora sí vamos a medir este baño completo tiene 1.50 por 2.70 bien qué más nos hace falta el estudio te voy a dar la medida del estudio 3.20 por 4 metros y ahora el la sala de tv con su área de juegos verdad bueno te doy primero aquí la medida de el ancho son 4 metros por todo esto de largo mira es un buen un bonito salón 6.85 mira 4 por 6.85 este salón de juego salón de entretenimiento y tiene aquí una gran terraza por si fuera poco mira 2.40 y aquí bueno hay un balconcito de 1.10 aquí y esta terraza bueno vamos a completarle aquí sus medidas 5.65 por 2.40 la terraza bien esto es planta alta que otra medida te voy a dar la medida de este cuarto de lavado y planchado mira aquí te voy a poner dos metros por cuatro metros cuarto de lavado y planchado un cuarto muy funcional aquí bueno pues el área de los tinacos quiero también que veas esta medida tiene dos metros porque te puede servir también para tu diseño 2.90 2 metros por 2.90 bien así están las medidas de cada uno de los espacios de este diseño de casa en dos niveles bien y aquí bueno están las fachadas y los cortes te voy a dar la medida de este de esta altura mira esta altura te puede servir tiene 2.80 de piso a techo de piso a entrepiso bien de piso a plafón y también a ver aquí arriba tiene 2.80 mira las alturas de 2.80 puedes darle 2.50 si quieres 2.60 de 2.70 2.80 y hasta 3 metros si tú lo requieres nada más que es un poco más de inversión y aquí te recomiendo hacer una base para los tinacos de mínimo un metro de altura para aquí para soportar estos tinacos y tenga buena presión el área de las regaderas y de los lavabos bien como estos mira entonces ahí están las alturas bien igual aquí estos son los cortes te voy a dar esta medida para que verifiques ahí está mira 2.80 y de aquí del área de del vestíbulo donde está el jardín interior ahí está 2.80 bien ahí están las medidas que quería compartir contigo con este diseño arquitectónico lograrás construir la casa de tus sueños de forma segura sin tener que arriesgar tu dinero por construir como antes de forma empírica o con las ideas sin claridad que te van llegando durante la obra pero ahora te quiero compartir más testimonios de algunos de mis clientes a los que les he realizado su proyecto de casa vamos a verlos en este momento bien aquí vamos a ver este es uno de los comentarios arquitecto rigo voy a construir en un terreno de 6 por 20 metros y me gustaría saber si me pudieras diseñar unos planos la casa sería de tres pisos cada piso independiente hace unos años atrás me hiciste unos planitos que me fueron muy útiles y gracias a ello pude construir mi casita hoy me gustaría construir para alquilarlo y tener una entradita más nuestro usuario y por privacidad no colocamos el nombre vamos a ver otro comentario más aquí muy buenos días estimado arquitecto le informo que ha sido superada la prueba con nuestro diseño todo ok muchas gracias le entregué su diseño y ya fue a sacar los permisos para construir y me está diciendo que prueba superada con nuestro diseño bien vamos a ver otro más aquí dice rigo el cliente ya autorizó los últimos planos que me mandaste con este diseño se irán ya se autorizó y es sobre el último que me pasaste ayer buen trabajo arque uno de nuestros colegas que se indica a sólo construir yo le hago los diseños se lo presenta a sus clientes y él construye que es lo que le gusta es su fuerte es un experto en construcción y yo le ayudo con los proyectos también a nuestros colegas les ayudamos con este tipo de trabajos y entonces también tengo varios comentarios más de éxito garantizados y te los presento no es para presumirte ni mucho menos sino para que veas que los diseños que estoy realizando son para clientes reales y cubren las necesidades de habitabilidad de mis clientes y de sus familias ahora para realizar tu obra con este diseño no necesitas tener conocimientos sobre ingeniería arquitectura o construcción solamente te organizas con tus constructores de confianza y que estén capacitados y podrán comenzar a construir la obra de tu casa este diseño lo elaboré para un cliente real quien pagó 470 dólares pero tú no vas a pagar ese precio porque ya el diseño está realizado y es por eso que te voy a dar un gran descuento para que puedas descargar hoy mismo este proyecto qué te parece pues en la descripción de este vídeo y en el área de comentarios te voy a dejar las instrucciones con el enlace para que puedas obtener este diseño hoy mismo con todo el descuento que te estoy prometiendo no vas a pagar ni la mitad del precio de este proyecto vamos ni una tercera parte te vas a sorprender entonces ve aquí a la descripción de este vídeo te voy a dejar las instrucciones con el enlace para que puedas hoy mismo descargar este diseño de casa ahora si haces hoy mismo la compra de este diseño con todo el descuento que te estoy dando además te voy a dar un gran bono de regalo es el modelo tridimensional de este diseño esto es solamente una fachada pero yo te voy a dar el modelo tridimensional para que puedas ver desde diferentes ángulos las fachadas de las dos calles que tenemos aquí porque está en esquina y vas a poderlo ver también desde arriba cómo está terminado con todos los acabados y materiales para tus fachadas se lo vas a poder dar a tus constructores e inmediatamente van a saber de lo que están hablando para construir tu obra entonces vamos a ver ese modelo tridimensional que te voy a regalar como bono cuando adquieras este diseño de casa vamos a ver el modelo tridimensional ahorita mismo mira este es el modelo tridimensional como puedes ver aquí está la calle en esquina si dos calles y el área de acceso las bardas con esta herrería y aquí entramos con los dos autos y estacionamiento para dos autos por medio de estos dos portones entonces aquí arriba está una terraza y un balconcito para el área de juegos que está aquí aquí esto bueno pues es el cubo de escaleras y esto es el cubo para los tinacos vamos a mover un poco este modelo tridimensional mira ahí está así quedó con todos esos detalles aquí como puedes ver aquí espacio para dos autos sus huellas y su jardín aquí está el área de la terraza con su con su asador y su tarja aquí para la convivencia de la familia bueno pues aquí van dos tinacos entonces este es el modelo tridimensional como puedes ver es el que quería compartir contigo así ha quedado ya nuestro proyecto para un terreno de 10 metros aquí de frente por 20 metros de fondo diseño desarrollado en dos niveles como puedes ver y bueno arriba en la azotea está el área de lavado un cuartito de lavado no y este es el modelo tridimensional que te voy a dar como bono de regalo cuando obtengas el plano arquitectónico cuando adquieras el plano arquitectónico te voy a regalar este modelo tridimensional para que se lo muestres a tus constructores e inmediatamente van a saber de lo que estás hablando para construir tu obra y hagas una gran inversión en la construcción de tu casa entonces ve abajo en el área de la descripción de este vídeo abajo de este vídeo está la descripción y también en los comentarios te voy a dejar las indicaciones junto con el enlace para que puedas obtener este diseño y lo puedas descargar hoy mismo el plano arquitectónico y este bono de regalo por tiempo muy limitado así es que ve abajo y podrás descargarlo sin ningún problema bien es un gusto haber compartido contigo este diseño de casa para un terreno de 10 metros de frente por 20 metros de fondo te mando un fuerte abrazo mi nombre es rigo salgado y nos vemos en el siguiente diseño